Y muchas veces nos han contado el uso que algunos clientes hacen del préstamo de servicios de bicicletas aquí en Bilbao, el mal uso queríamos decir. También un vecino de la ciudad nos ha mandado estas imágenes. Ya saben que ese servicio solamente lo pueden utilizar mayores de 18, también dejan a personas de 16 y 17 con consentimiento paterno, materno o familiar. Pero en esta ocasión vemos que son menores, menores de mucha menos edad los que intentan, bueno de hecho se llevan dos de esas bicicletas, una parece que utilizando la aplicación y otro simplemente desenganchando ese vehículo. Además como vemos y vamos a observar en las imágenes también, en el segundo de ellos no es que vaya uno montado, es que al final son dos los menores los que utilizan la bici. ¡Gracias!